Enclavada en la selva de Yucatán, entre las ciudades coloniales de Mérida y Valladolid, se encuentra la más conocida de las ciudades mayas, Chichen Itza. Las ruinas se extienden a lo largo de varios kilómetros cuadrados. En sus tiempos de esplendor, allá entre los años 300 y 900 d.C., decenas de miles de personas acudían a diario a este núcleo político y ceremonial que está presidido por una imponente construcción, la pirámide consagrada al dios serpiente Kukulcán. Pocas experiencias resultan más fascinantes que subir sus 91 peldaños. No podía ser de otra forma. Para no marearse es conveniente serpentear. Y desde su cumbre, más elevadas que las copas de los árboles selváticos, puede observarse la majestuosidad de las construcciones mayas. Hoy nuestros arquitectos siguen preguntándose cómo alcanzaron los mayas tanta perfección en aquella ciudad. Kukulcán esconde claves temporales. Son cuatro las escaleras que tiene, cada una con 91 peldaños, lo que incluyendo la plataforma que se encuentra en la cumbre, con capacidad para un centenar de personas, suman un total de 365 peldaños, los mismos que los días del año. Además, cada cadra de la pirámide tiene 52 paneles, lo que representa el ciclo cósmico de los mayas de 52 años. Por si fuera poco, cada cara consta de 18 secciones, que equivalen a los meses del año maya. Y aún más, se eleva sobre nueve peldaños, que son las regiones del inframundo. Pero sus constructores atinaron aún más y calibraron con la precisión de un reloj suizo hasta sus últimos detalles. Porque en la desviación de 21 grados y 12 minutos de su cara septentrional hacia el noroeste respecto del norte astronómico, se esconde el mayor de los enigmas de esta construcción. Esa desviación provoca que con la llegada matemática de los equinoccios de primavera y otoño se produzcan sobre la pirámide una serie de efectos lumínicos soberbios que jamás fallan a su cita. Miles de personas lo debían contemplar entonces. El fenómeno dura tres horas. De repente, cuando el sol indica la llegada del equinoccio de primavera, unos esquemas triangulares de luz y sombras se proyectan sobre la escalinata ejecutando un movimiento oscilante y descendente. El fenómeno lumínico no alberga Budas. Da la impresión de que una serpiente repta desde la cumbre hacia el suelo lentamente. Seis meses después, con la llegada del equinoccio de otoño, el proceso se repite pero a la inversa y la serpiente, el dios Kukulcán, repta desde la tierra hacia la cumbre de la pirámide. Todos los años el fenómeno se repite y los indígenas están convencidos de que la serpiente seguirá subiendo y bajando la pirámide, al menos hasta el año 2013. Entonces el tiempo del ciclo maya actual finalizará.